Hola chicos como están, haré promos a todos los canales, solo tienes que comentar jaishidad quiero una promo magallan, eso es todo mi spana era para avisarles eso, xd. Podemos llegar a los 7 likes sin alguna razón aparente, sin nada más que decir adiós, y si no lo haces. Gracias por ver el video.